¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Reina Preciosa! ¿Cómo se llama usted? Nancy ¿Nancy? ¿Usted está cuidando a los niños? Sí ¿O está cuidando al salvavidas? ¿Ah? ¿Está cuidando al salvavidas? Sí, también. Estamos mirando al salvavidas. ¿Ya? ¿Puede eres un piquero? No, 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 no. ¡Casi se nos ahoga la Willy! ¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? ¡Hola Reina Preciosa! Entretenido, muy bueno. ¿Qué lugar? El lugar excelente. Excelente, tiene de todo, toboganes, todo. ¿Sí? Sí. ¿Ha pasado bien? Sí, súper bien. Oye, mándale un saludo entonces a la gente de Maipú. Ya, un saludo a toda la gente de Maipú. Tienen que venir acá, es muy bueno. No se dan la reventa. ¡Vacá! ¡Hola! ¡Hola Chuelo! ¿Cómo estáis? ¡Venga, vacá! ¿Cómo se llama usted? ¡Vavían! ¡Vavían! ¡Venga vos! ¿Cuántos años tiene? ¡Ven 26! ¡Ven 26! ¿Con quién vino? ¡Con la Mami Maribel! ¡Con la Maribel! ¡Diga, mándale saludos a la Mami Maribel a la tele! ¡Salud! ¡Pero no quiero saludos a la Mami Maribel! ¡Las mías tenemos niñas! ¡Hola! ¿Cómo están chiquillas? ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¡Leslie! ¡Constanza! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¿Ustedes son hermanas? ¡No! ¡No! ¡Sus amigas! ¡Sus amigas! ¡Oye! ¿Cómo lo han pasado? ¡Bien! ¿Se han tirado piqueros? ¡Sí! ¡Mándale un saludo a la gente que se quedó en Maipú! ¡Saluda a la gente de Maipú! ¿Cómo te llamas? ¡Vladimir! ¡Vladimir! Oye, ¿te gustó el paseo, no? ¡Sí! ¿Te gustó? ¿Sabes nadar? ¡Sí! ¡Hola! ¡Grito, grito, grito! Aquí tenemos señores, aquí tenemos más niños. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas tú? ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿De dónde son ustedes? ¡De Maipú! ¡De Maipú! ¡Sí! ¿Y son chilenas? ¡Colombianas! ¡Colombianas y viven en Maipú! ¡Oye! ¿Cómo lo han pasado? ¡Bien! ¿Y qué es lo que más les gustó? ¡La felicidad al tobogán! ¡Sí! ¿Y aquí? ¡El tobogán es el tobogán es el tobogán! ¡Mira la cámara! ¡El tobogán es el tobogán! ¡No! ¡Mándale un saludo desde aquí porque aquí nos ven en Colombia! ¡Hola, mi abuela! ¡Y a todos mis papillas! ¡Eso! ¡Aca nos encontramos una niña preciosa que está muerta de frío! ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¡Mana! ¡Mana! ¡Luna Molina! ¿Tiene frío? ¡Sí! ¡Se viene el tiritón! ¡Se viene el tiritón! ¡Ya! ¡Aquí hemos recorrido todo lo que es la zona de camping! ¡Hemos pasado espectacular entrevistando a la gente! ¡Y también ha habido tiburones! ¡Hay tiburones aquí! ¡A dónde Don Yayo? ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyan! 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 ¡Váyan!